La Manta La Manta La Manta Vamos a preparar aquí para las habitaciones donde va una manta, juego de sábanas y almohada y conjunto de toallas Arrel més o menys de mitjans de març, perquè va coincidir amb el meu aniversari, vam començar aquest dibuix sense conèixer encara ubicacions ni quins companys ens acompanyaríem en el desenvolupament d'aquest repte. I vam començar a dibuixar què caldria per atendre els pacients amb les seves necessitats en un entorn segur d'un hotel. Què necessitaria aquell hotel per garantir també aquelles condicions segures i la variabilitat de pacients que podien arribar-hi. Un cop vam iniciar aquest dibuix també vam començar a visualitzar instal·lacions hoteleres i vam arribar a l'hotel que ens ocupa, que és l'hotel Renaissance. L'hotel Renaissance, doncs, tenia una disposició d'habitacions i de barreres, diguem-ne arquitectòniques, positiva, en el sentit que podíem albergar persones amb una petita discapacitat, potser a nivell de mobilitat, amb una mobilitat alguna cosa reduïda i en tots plans. Vam estar avaluant diferents factors que feien que aquest hotel s'ajustés molt bé a la necessitat que després els professionals haurien de donar sortida, poder definir zones netes, zones brutes, circuits. No tots els hotels tenien la infraestructura que ajudava en aquest sentit. Vas a salir... Ah, i tu, FP2? Empezó toda esta aventura con una llamada desde el SAP para hacer una propuesta de montar un hotel justo cuando empezaba el pico más álgido de la epidemia. Contactó con nosotros Coral, contactó con Dani, con Silvia Villa, con Josep María, con André, diferentes personas de diferentes equipos directivos de la zona y nos propusieron montar este hotel, bueno, montar un hotel, vinimos a verlo, vinimos un viernes. El domingo ya nos juntamos aquí nosotros para verlo y para decidir un poco la estrategia. El lunes llegamos aquí cada uno con su personal de confianza para empezar a montar, agendas, circuitos limpios, sucios, para montar guías de bienvinguda, para montar planillas y para montar sobre todo todo lo que era la infraestructura de proveedores y de servicios que nos tenían que dar. Hola, Roberto. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Ara ens està passant. Tenim quatre ambulàncies. Són les cinc de la tarda, aproximadament, no? Més o menys, cinc, sis de la tarda, i tenim quatre ambulàncies. No és que siguin quatre ingressos, sinó que hi ha alguns moments del dia on se'ns acumulen els pacients que estan ingressant de l'hospital, els quals tenim un avís una mica extens i no sabem exactament a qui no venen, més els pacients que surten a fer proves o estan tornant a fer algunes proves com PCRs o analítiques o que van a l'ICO, i algun pacient que tenim que, per exemple, fa diàlisi. És un moment una mica crític perquè tenim els infermers ocupats fent els ingressos, que el tenim allà, que és l'infermer que està a la zona calenta, a la zona bruta. Tenim els auxiliars d'infermeria que han anat a buscar els pacients que, per exemple, són altes, i en aquest moment és on es nota el treball en equip. Éramos diferentes personas con diferentes características y entre todos cada uno aportó cosas diferentes y sí que es cierto que te das cuenta que el grupo humano fue muy importante, hay muy buen rollo entre todos, cada uno aprendimos cosas, entonces sí que es cierto que se aprovecharon las cualidades de cada persona. Yo pensaba que vendría un poco en plan a organizar, organizar y... organizar, lo que viene siendo organizar. Y cuando llegamos aquí nos encontramos un grupo de muchas personas, como dice Susana, con sus características, con todo lo que sabían, gente que sabía mucho, pero no es que hubiera que organizar, es que no había nada, estaba el edificio. Teníamos un edificio y teníamos que convertirlo en un hotel. Vamos a pasar por las habitaciones, tenemos una lista de tareas pendientes y vamos a revisar los síntomas que hemos detectado de alerta esta mañana en algunos pacientes. Cada día una farmacia del barrio se encarga de tramitar las recetas electrónicas de los pacientes y traernos su medicación y ahora hacemos una ronda para entregar la medicación que queda pendiente, así como la medicación que los médicos del hotel han prescrito a los pacientes y que tenemos en nuestra propia farmacia. Hola, soy el enfermero, vengo a hacerle un electro. Hola, yo soy Montse y soy enfermera en el Hotel Salud. Y vine motivada por la necesidad de actuar y hacer algo respecto a toda la situación que estábamos viviendo con la pandemia del COVID. Yo soy Miguel Ángel, soy enfermero también de atención primaria, vengo de aquí del barrio de San Josep. Cuando llegamos aquí al principio era un todo complicado, pensábamos que estaba todo muy bien organizado, que esto iba a ser el 1, después el 1 viene el 2, el 3, el 4 y resulta que no, que las cosas a lo mejor venía el 7, luego venía el 2 y nos costó un par de semanas bien bien poder adaptarnos los compañeros a la forma de trabajar. Lo hemos ido haciendo nuestro, lo que es el trabajo aquí en equipo. Yo soy Isma, yo vengo de más lejos, vengo del CAP de Casteldefes. Me llamaba la atención el colaborar de otra manera, el ayudar en un nuevo proyecto que había salido, que nunca se había hecho. Y entonces, pues bueno, vine voluntaria, no conocía a nadie, pero súper bien, un gran equipo, trabajamos todos igual, todos a una, con lo cual es una manera muy agradable de trabajar. Yo soy Sofía, vengo también del Centro de Atención Primaria de Amadeo Turné, Santa Ola de Yasud, pero también pertenezco a la unidad docente. Me llevo una experiencia muy enriquecedora, me llevo un trabajo en equipo que no tiene precio, o sea, hemos hecho un gran equipo, no solamente con enfermerías, sino con el resto de profesionales, y me llevo pues un trato humano con las personas que están aquí ingresadas. Yo soy Víctor, soy enfermero. En la actualidad estoy con la población adulta. ¿Por qué quiste venir de aquí? Básicamente porque vi que esto era una idea muy innovadora, que se había hecho, bueno, ya se empezó a hacer en Madrid, ¿no? Y cuando se hizo en Madrid ya me interesó el proyecto en sí y creía que era una buena experiencia el poder participar de ella y en un futuro, ¿no?, poder explicar que, pues bueno, que he estado aquí y que he trabajado desde otro ámbito en el abordaje de esta pandemia. Medicina me ha dejado una tasca. Conforme mañana ingresará una paciente desde su domicilio, entonces le hemos asignado habitación, hemos llamado a la paciente para confirmarle en qué domicilio, bueno, la calle donde vive, para así tramitarle la ambulancia y que mañana la pase a recoger. Y hemos creado la ficha del paciente para que mañana cuando ella llegue se le recojan dietas, hay dietas, alergias y todo desde cuando llega con síntomas y las constantes vitales. Per què agafen aquest? Bueno, bueno, contacta CatSalut, es monta una visita d'inspecció i a aquest hotel els agrada molt perquè la ventilació és totalment natural, no?, perquè és un rascacel en forma d'U i tota la part interior de la U és on donen les habitacions i és en ventilació natural. I aquest fet jo crec que és el que els va decantar, juntament amb les facilitats que els hi va ficar a Catalonia i que era un hotel amb una capacitat molt gran de 357 habitacions, van decidir que aquest i la proximitat amb Bellvitge i amb els caps de la zona, van decidir que aquest era el millor hotel de la zona per poder rebre pacients de positiu de Covid-19. Vineron aquí, pues, desde el director económico-financiero de Bellvitge, el señor Jiménez, el señor Velarde, el director del DAP, el doctor Lluís Esteve, bueno, y todos los agentes y todas las personas que iban a darnos el servicio de netella, de catering, de bugadería, de seguridad, de mantenimiento, bueno, de retirada de residuos, bueno, era muchísima gente. Empezamos a trabajar sobre esto, esto era un lunes, el viernes empezó la actividad, entró el primer paciente y eso, pues bueno, ha durado desde ese día hasta hace dos o tres días que marchó el último. Nuestra función aquí, principalmente, pues es gestionar todas las admisiones de los pacientes, hacer un primer contacto para ver qué pueden necesitar, gestionar toda su medicación y luego todas las incidencias que puedan ir surgiendo en la evolución de esa convalescencia del virus y de sus patologías crónicas también. Sobre todo, lo que ha habido que hacer es, aparte de ajustar medicaciones crónicas y así, mucha contención, mucha contención psicológica porque la gente está muy tocada a ese nivel, ¿no? Hacemos el cribaje de los pacientes que son aceptados y posteriormente hacemos un seguimiento telefónico y presenciar si fuese necesario aquí en el hotel. La tarea es complicada en ocasiones, no más por la complejidad en la actualidad, pero sí sobre todo a nivel soporte emocional y sobre todo a nivel de la incertidumbre de los pacientes. Como faena yo creo que es bastante laborioso y lo que es la iniciativa ha sido muy buena porque hemos podido hacer un correcto aislamiento y mayor protección del paciente. Ya os digo, sobre todo de aquel hospitalario que viene después de haber estado intubado 14-15 días durante ingreso y cuando se van de aquí se van ciertamente bastante mejor a nivel clínico, asegurándose el paciente y se van mucho más tranquilos teniendo la seguridad de que han tenido un soporte multidisciplinar. Yo acabé mi colaboración en Urgencias de Belviche y Carmen me ofreció venir aquí en vez de volver ya a mi ambulatorio. Me apetecía mucho la experiencia por vivir lo que es en primera línea el COVID, porque además me parecía una cosa muy insólita y muy novedosa un hotel como este convertido en hospital. Me apetecía ver cómo lo habían organizado mis compañeras, cómo funcionaba. Preparamos unos kits para cuando ingresan donde va una botella de agua, un rollo de papel higiénico y conjunto entero de toallas, ducha para la bañera y para el lavamanos. Y cada día se les cambia. Hola, soy el Xavi. Mira, te he dicho cuatro cosetas. 708 es una alta. Y ahora he dicho todos los ingresos que ya tenemos, que son dietas básicas todos. 3-10. Nosotros, bueno, desde la administración nos envían la información de las dietas que tiene cada paciente y nosotros aquí hacemos la distribución de según la dieta, lo que le doy a comer, según el menú del que toca y la su dieta, si es basal, si es astringent, si es sin grasa, si es lo que sea. Y entonces montamos los carros para regenerar en el forn. Y una vez que está regenerado, pues ya pasamos a la distribución por plantas con cada carro. Para identificar las safatas, editamos unas etiquetas donde consta el número de habitación, de la planta, de la habitación y el menú que lleva la safata para poderla identificar. Y este es nuestro proceso. Las safatas se desfie a la planta, a la habitación y ya no nos bajan a nosotros. Muchas gracias. Sí, mira, nos han traído material. Han traído buzos, han traído batas de tela, o sea, batas y han traído uniforme de tela. Uniforme entero de tela. Pero bueno. Pautan tres por ingresar y dos por retornar. Debelvit, sí, sí. Sí, y al resaltar tan solo un volatón. Pues ahora te subiremos a cada vez a dos, ¿vale? Lo dejamos en la puerta y lo recoges, ¿de acuerdo? Dime. Sí, son cinco minutos cada ocho horas. ¿Vale? Pues muy bien. Venga, hasta ahora, María. Adeu. Ya está. Le van pautar el cap per un tema de que le crecía el queixal del sang. Bueno, ya que lo necesita, ¿no? Y eso no es útil, ¿eh? Perfecto. De la farmacia para cambiar un par de recetas. Hola. Hola. Flutox. Sí, claro. Dime. ¿Quién es? Sí. ¿La apellida tienes? Colmena. Vale. Pues... Me estoy buscando, ¿eh? Tienes que venir ahora. No, 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 era por los costales, ¿eh? No, 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 no se, no. No, 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 no. A mí me da la sensación que si me quedaba en el centro como que no acababa de dar todo de lo que podía en ese momento dar. Es un trabajo importante de soporte para las personas, pero la parte esta nuestra, también enfermera de tocar, de la piel, está perdiendo. Y además de trabajar en equipo, porque ahora estamos trabajando súper en equipo y en el CAP estábamos mucho más distanciadas. Y yo creo que, bueno, súper buena experiencia y que ha valido la pena, la verdad. Yo estoy muy contento. Yo creo también algo que era nuevo, ¿no? Que crecía desde cero y que eso, la curiosidad de hacerlo desde cero, pues es más interesante. Y que al fin y al cabo, pues eso, conoces gente nueva, trabajas con gente diferente y aprendes de todo y de todo el mundo, yo creo. Todos esperábamos que fuese un hospital de campaña y estábamos preparados por lo peor. Y el que a mi almenys m'ha sorprès és l'equip, és el que més m'ha agradat. Primer, que tu has pogut fer la teva feina com a metge, que a vegades, sobretot la burocràcia, moltes vegades fa que treballis més d'administratiu que de metge. Però després l'equip és el que més m'ha agradat. Sí, perquè d'elles hem après primer el circuit. Sí. Pensem que és un dels que millor he vist a nivell organitzatiu. Ho he vist tot molt clar. Ens han donat el material que necessitàvem, això és cert, ens ho han donat sempre. I això a nivell de direcció i gestió. Després, a nivell inter, que és el que ella diu, el que ens vam trobar les dues, a més a més, és un equip d'infermeria i d'administratius, també, de Gis, que ens ho han posat molt fàcil. Sí. Bueno, yo conocía a Ana, trabajamos juntas en el mismo laboratorio, y sí que la conocía a ella, pero no sabíamos bien, bien. Yo conocía a Carmen de Cumberto, entonces sabía que si ella estaba detrás, pues ya me daba seguridad. Claro, y el Dani también. Nosotros también. El Dani, que es uno de los que se han encargado y han liderado todo el montaje. Entonces, claro, también nos veíamos con esa tranquilidad y esa confianza. Y ya están los dos, pues bueno, pues ha hecho que esto surja. Surja la magia, la verdad es eso. Nos ha permitido trabajar en otros mundos, en otras circunstancias que no conocíamos. Nos ha permitido trabajar en equipo, que no estamos acostumbrados a hacerlo entre estamentos. En primaria trabajamos mucho, un poco bastante por separado, y aquí hemos tenido que trabajar muy en equipo, y la verdad que está siendo muy reconfortante. Estas son unas guiseras que la gente ha fabricado y la cual nos han donado para los profesionales. Y nada, es introducir cada agujerito en la muesca, y así nosotros nos cubrimos todos los profesionales la cara. En el turno noche, mejor, sí que es cierto que no tenemos tanta faena como por la mañana, y es la verdad. Pero sí que vivimos más el acercamiento con los pacientes, el saber su vida personal. Porque hacemos sobre todo por la noche mucha contención emocional a todas estas personas. Y realmente es trabajo duro, porque te explican todo lo que han pasado en hospitales. Toda la gente que han perdido. O sea, y eso te llega al alma. Hay veces que hemos llorado, que hemos reído con otros pacientes. Pero sobre todo para ser realistas, hemos llorado y mucho, viendo las situaciones que han vivido. Porque la mayoría de la gente que está aquí, si ya nosotros, estando en casa, teniendo un patio, una terraza, un balcón, ya nos es difícil hacer un aislamiento. La gente que está aquí debe tener en cuenta que está en una habitación durante 24 horas, durante 14, 15 días o más, dependiendo de la clínica y sintomatología que tenga cada uno. Entonces, es difícil porque la mayoría de las consultas nocturnas son por cuadros de ansiedad, de disconfort torácico, relacionado con estos cuadros de ansiedad. La gente necesita hablar, la gente necesita expresarse, comentarte tus quejas. Entonces, todo esto, a pesar de que hay menos movimiento, eso no quiere decir que no se trabaje ni menos ni más. Entonces, bueno, es un apoyo que se brinda a estos pacientes, independientemente del apoyo médico que, en este caso, lo hago yo. Más que nada está mi equipo nocturno, que son dos TK, una enfermera, que son las que, la verdad, hacen bastante por ellos. Nosotros pertenecemos al grupo de la noche. Lo que consiste en nuestro trabajo es un poco dar refuerzo a los ingresos, a la enfermería. Luego, pues, tenemos que hacer los kits de ságanas, toallas, los dejamos por la noche, los preparamos, los dejamos en bolsas, en las habitaciones, en la puerta de la habitación, para que el paciente lo recoja el día siguiente para hacer el cambio. Llevamos cenas de los ingresos que han llegado tarde. Siempre están acompañados por alguien, los pacientes ni bajan ni bajan solos. Lo que no queremos hacer es que un paciente, por ejemplo, que ya está curado y le damos que bajen, que bajen y comiencen a caminar por otros lugares o por otras plantas. El control del paciente siempre es muy exhaustivo y siempre hay un profesional de salud que lo acompaña a todo alrededor. Por eso tienen un ascensor exclusivo y un paseo exclusivo para ellos. 10-4. Hoy va a andar mucho, pero otros días no tanto, eh? Bueno, los ingresos van a andar un poco también. Bueno, hay que coger fuerza, eh? Aunque... Els ingresos cal dir que estan molt controlats. L'hospital no ens pot enviar qualsevol pacient que vulgui. Quan l'hospital valora o les treballes socials o el metge de capsella valora un possible ingrés a l'hotel salut per a una persona que pot ser Covid positiu o que ja s'ha fet una prova i és Covid positiu, el que fa és enviar un mail. Tenim un mail especial d'admissions on hi ha dos metges per torn, a vegades amb un reforç, depèn de la feina que tinguem, i un metge de nit que fan aquesta valoració d'aquesta admissió. Mirant que compleixis criteris establerts en el pla funcional de l'hotel i una vegada s'accepta aquest ingrés el que fan és enviar la documentació que el pacient ha de tenir per portar. En aquesta documentació és una mica una guia d'acollida perquè el pacient pugui portar la roba que necessita, els gestes de higiene personal, aquelles eines que pugui necessitar per passar una mica el temps. Està confinat a una habitació i en casa és molt guai, però en l'habitació d'un hotel hi ha poques distraccions. El que sí que fem sempre és des de la part administrativa, una vegada tenim un ingrés confirmat, els metges el que fan és que ens envien una tasca, ens l'envien a la part administrativa i nosaltres el que fem és fer com una trucada d'acollida al pacient. Confirmem les adreces, confirmem els telèfons, confirmem que portaran totes les coses que necessiten, els expliquem quines són les normes bàsiques, què és el que poden fer i el que no poden fer, i els hi planifiquem un ingrés, amb transport sanitari i no urgent sempre, pel dia següent normalment, no sé que hi hagi alguna circumstància clínica o social que requereixi l'ingrés al mateix dia, els programem sempre perquè al matí següent vinguin els ingressos que venen de domicili. Així tenim una miqueta separats els ingressos domiciliaris al torn de matí, que els tenim més controlats, i els ingressos hospitalaris, que comencen normalment a ser a partir de les 3 de la tarda, venen a l'entorn de tarda. Les altes que intentem programar per la nit, pel dia següent, és veritat que les altes són contínues durant tot el dia. Gràcies. Gràcies. Vale, gracias. Adiós, gracias por todo. Ahora mismo se acaba de ir una paciente de alta, entonces se ha ido en transporte sanitario, la llevan directamente desde aquí. En caso de que se fuera por sus propios medios, le damos un salvoconducto con su dirección, por si la para la policía por la calle, pues que no la multen. Estamos cerrando, nos has venido a ver en los últimos días, decir que se ha hecho un recuento, tenemos los números, pero habrán pasado por este hotel unas 230 personas en total, y con una media de estada de 16 días, y como ha dicho Dani, sin lamentar ningún problema, ningún profesional se ha contagiado de nada, y estamos realmente muy orgullosos de nuestro trabajo, y esperemos no tenerlo que volver a repetir, porque la verdad es que, parte de la más importante de este proyecto, son las personas que lo han desarrollado. Es el punto clave. La relación siempre ha sido, yo diría, sin ánimo de ser cursi, pero ha sido preciosa. O sea, ha sido una historia de éxito increíble, ha sido una historia en que ha ido todos a una, no sé lo que estará pasando a fuera, no sé qué hacen las autoridades públicas, pero la realidad de este hotel es que hemos ido todos a una, con un objetivo, ¿no?, aportar el máximo posible de recursos a la sociedad para salir todos juntos de esta crisis. Ha sido un trabajo muy interesante a nivel profesional, ha sido una de las mejores experiencias que yo podré recordar siempre. El equipo profesional es excepcional y la relación con los proveedores, muy buena. Ha sido coger el teléfono, tener soluciones desde la ADAP, desde el Hospital de Belviche, desde la SAP, desde todas partes. Quiero agradecer a la doctora Figueroa también todo su interés y su dedicación. Que también desde aquí a los informáticos un abrazo muy fuerte por la paleta que se hemos pegado, porque casi día y noche hablando con ellos, intentando solucionar. Yo me acuerdo aquella tarde de aquella llamada que, si no recuerdo mal, te llamé al momento de colgar de Carmen, nos han encargado la puesta del hotel, ¿no? Pues un poco un reto con un poco de incertidumbre por el momento, un poco de respeto y por el miedo de que suponía un sitio desconocido y un ambiente diferente a lo que es el día a día nuestro. Pero realmente, como dice Carmen, me tengo que sumar a todo lo que es las gracias y nuestro más sincero estragacimiento a todos los profesionales y todas las personas que han podido colaborar en que esto sea posible. Ha sido muy, muy... no sé... estamos muy orgullosos, la verdad. Gracias. 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 Gracias.